Amigos, seguimos conversando con el Vice Ministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, del Ministerio del Ambiente. Con usted conversamos justamente que este proyecto de ley, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Ambientales Sostenibles, es clave, ¿no es cierto? Porque la población lo ha ido pidiendo y justamente que este ente esté a cargo del Ministerio del Ambiente. Se va a debatir en esta semana, en el Congreso de la República, el proyecto de ley ya está en dos comisiones. ¿Qué pasaría si se aprueba y qué pasaría si no se aprueba? Todo indica que los proyectos de ley de creación del SENACE, entidad a cargo, que va a estar a cargo de la revisión de los estudios de impacto ambiental detallados, va a obtener una acogida por parte del Congreso. Los dictámenes que han venido siendo elaborados por parte de las comisiones, tanto de Economía como del Ambiente, apuntan efectivamente a que esta entidad se cree. Lo cual efectivamente va a ser un paso importante para la gestión ambiental en el Perú y eso va a catalizar otros esfuerzos. Esperemos efectivamente que eso se apruebe y que sea pronto. Porque hay que tener en cuenta que la creación, la aprobación del proyecto de ley y la publicación de la ley correspondiente no significa que en el acto ya va a transferirse esa responsabilidad a la nueva entidad. Porque lo que se ha planteado para que el proceso sea responsable y que a su vez responda efectivamente a estas expectativas ciudadanas y que además estuvieron anunciadas claramente en la campaña electoral, un compromiso que con eso se está cumpliendo, esa oferta electoral que además estuvo reflejada también en el Pacto Ambiental Nacional que fue suscrito por las principales fuerzas políticas que compitieron en la campaña electoral presidencial. Con esto de acá estamos entonces para responder efectivamente a estas expectativas debemos de un proceso, claro, de desarrollo de capacidades. De tal manera que hay una primera etapa de designación de la jefatura y las principales responsables de las unidades técnicas los cuales deben ser un proceso de reclutamiento técnico que asegure efectivamente una solvencia, una autonomía técnica. ¿Y ese está viendo el seleccionado del personal técnico? Y la segunda etapa es el de la aprobación y desarrollo de una serie de instrumentos de gestión y de capacidades técnicas con la finalidad de que no se tenga que hacer esto a la vez que un proceso de revisión de ellas en forma quizás apresurada e improvisada, generando quizás problemas de desconfianza tal como hoy día existe en algunos casos. Entonces hay una segunda etapa de desarrollo institucional que una vez concluida empezará el proceso de transferencia de funciones vinculadas a la revisión y aprobación de estudio de impacto ambiental. Entonces requerimos efectivamente un proceso serio, responsable de un desarrollo de una entidad que es una entidad que es indispensable en términos de la institucionalidad ambiental peruana y que debe permitir efectivamente, como he señalado, reforzar otra serie de temas que están contenidos en el informe de la Comisión Multisectorial que anuncia cuatro ejes estratégicos para el mejoramiento del sistema ambiental. Uno tiene que ver con la gobernanza y gobernabilidad ambiental, con la finalidad de, además, que se contribuya desde la dimensión ambiental a la reducción de los conflictos sociales. En este campo aparece, por ejemplo, algunas medidas como son la necesidad de desarrollo en protocolo, intervención estratégica y anticipada y preventiva del Estado. De tal manera de que no solamente haya un Estado cuando explota algún conflicto, sino de manera estratégica y anticipada. Como parte del proceso, además, de maduración de los proyectos que toman años y, en consecuencia, es necesario que esta intervención atienda a necesidades locales y, además, busca articular estas inversiones a los programas y procesos de desarrollo local. Otra cuestión está también en la necesidad de que se mejore todo el tema de participación y consulta, de tal manera de que podamos efectivamente, sobre la base de un sistema de políticas de interculturalidad, poder efectivamente integrar las culturas locales con los procesos de inversión que en todos los sectores se están realizando y que se respete efectivamente la diversidad cultural y se haga transversal las políticas de interculturalidad. Eso está a cargo del Ministerio de Cultura. Así como también una focalización de aquellas áreas en donde hay mayores carencias sociales, con una mayor diversidad cultural y con una mayor vulnerabilidad de manera ambiental, con la finalidad de interés, esfuerzos ahí. Un segundo eje tiene que ver con la cuestión del ambiente sano. De tal manera de que podamos actualizar todos aquellos estándares de calidad ambiental, de suelo, aire, agua, suelo, una actualización de la regulación sobre residuos y que además acompañada con un proceso de inversión que va a cambiar las condiciones de habitabilidad urbana en aquellas ciudades en donde efectivamente, bueno, en muchas de las ciudades del país en donde el problema de los residuos, no solamente domiciliarios, sino hospitalarios, industriales, afecta la habitabilidad urbana. Otro tema en relación con eso es el tema de la puesta en marcha de programas regulados a la disminución de la contaminación del aire, que incluye el tema de los combustibles, pero además también en las cuencas atmosféricas priorizadas, que son 12 más 16, que se están añadiendo con la finalidad de atender los problemas de contaminación del aire. Y todo el tema de las aguas residuales, de tal manera de que podamos desarrollar un programa no solamente de descontaminación, sino también de reuso de las aguas residuales, porque uno de los factores centrales en ese tema es el asunto de la accesibilidad y calidad del agua. Y ahí hay medidas específicas también, así como lo relacionado al tema de la constitucionalización del derecho humano al agua, lo cual ya también ha sido anunciado por el Presidente de la República, priorizado y que va a ser presentado también al Congreso de la República. Lidado con eso está el tema de la justicia y la fiscalización ambiental, en la medida en que requerimos mejorar significativamente la fiscalización ambiental. ¿Cómo? En primer lugar, destinando una cuota, desarrollando capacidades a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene la función, pero no se le transferió de recursos. ¿Y cómo se va a trabajar en ese aspecto con los gobiernos regionales? Ah, bueno, es fundamental la relación con los gobiernos regionales, porque también tiene responsabilidades en la revisión y fiscalización. Y para ello es de que... ¿Pero quién toma las decisiones últimamente es el gobierno central? No, no, no. Lo ocurre que hay niveles de competencia. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es minería artesanal y pequeña minería, por ejemplo, solamente Arequipa ha recibido declaraciones de compromiso, son 40.000 declaraciones de compromiso de minería artesanales. 40.000 que tienen que ser revisados y aprobados. ¿Y eso le compete al gobierno local y regional? El tema forestal corresponde también, en buena medida, a los gobiernos regionales, en competencias nacionales. En todos los sectores, los gobiernos regionales tienen responsabilidades, así como también en el nivel municipal. Y la fiscalización está bajo un sistema nacional de fiscalización ambiental liderado por el OEFA, que es un organismo adscrito del Ministerio del Ambiente, pero tiene responsabilidades en cada nivel. Por lo cual, además, se va a destinar una cuota de los recursos que hoy día recibe el SINEMINES a transferir al OEFA para aspectos de mejorar el sistema y hacer que ese sistema esté en los hechos. Entonces, adicionalmente, el tercer eje tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones del tema del patrimonio natural saludable, de tal manera que podamos efectivamente llevar a la práctica las estrategias nacionales de biodiversidad, de biocomercio, de ecoturismo, de tal manera de consolidar la estrategia de conservación, pero también consolidar la estrategia de aprovechamiento sostenible y de investigación en materia de biodiversidad en donde el país es líder. En ese aspecto, Viceministro, a mí me gustaría también que nos diga cuáles son las iniciativas ambientales justamente en ese aspecto y básicamente orientadas a las regiones, pero eso nos lo dice tras la pausa, por favor.